Bienvenidos a Innovación en 5, soy Rebeca Maxise y hoy estoy con Gustavo Párez, CEO de NDS y presidente de Gitma. Acompáñenme. ¿La inteligencia artificial resolverá todo? Y lo segundo es, ¿cuál es el impacto que tiene en la banca? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que va a resolver mucho, no sé si va a resolver todo, pero me gustaría dar algunos ejemplos. La inteligencia artificial que hoy habita dentro del cómputo en la nube principalmente, eso es como lo empaquetan muchas de las grandes empresas de tecnología, nos facilita tener una gran capacidad de cómputo. Esto quiere decir que lo que nos llevaba probablemente proyectos en el área de informática de uno o dos años, de juntar toda la información del cliente de diferentes fuentes, ahora lo podemos hacer en días o en minutos. Entonces, nos reduce el tiempo. Al tener mucha más capacidad de cómputo, podemos tomar muchas variables que antes no se podían considerar. Por ejemplo, antes solamente tomaba la información de unas transacciones de una tarjeta de crédito, por decir algo. Ahora podemos correlacionar el consumo de las tarjetas de crédito en un segmento de la población con la programación deportiva, ¿no? Con la temperatura. Entonces, podemos empezar a correlacionar cierta información externa que nos ayuda a identificar si hay algún patrón oculto dentro de, fuera de los sistemas de los bancos o de las empresas que favorecen o no el consumo. Y eso antes era imposible hacer si no fuera por la capacidad que tiene la inteligencia artificial y el cómputo en la nube de poder procesar. Hay otro elemento que se llama Machine Learning, en el cual existen diferentes formas de implementarlo, pero la forma fácil de explicarlo es que a través de un experto que conoce muy bien de algún tema, por decir a alguien, algún experto de finanzas que identifica cuando hay un patrón de crecimiento o de crecimiento, trabaja con un equipo de consultoría informático para poder entrenar a la inteligencia artificial y identificar patrones. Entonces, de repente puede tener acceso a una información muy grande, por decir algo, toda la información de todas las tarjetas de crédito de hoy de un banco, y poder identificar, en este segmento hubo crecimiento, en este decrecimiento y empezar a ver micopatrones dentro de un gran volumen de información, que eso no se podía antes. Y eso nos lleva a responder un poco o entrar a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo va a cambiar los bancos? Los bancos están cambiando de una forma, de muchas formas. Un tema muy importante es la atención a clientes. Antes, sobre todo previo a la pandemia, pues queríamos hacer un trámite y tenemos que ir a la sucursal, sacar nuestro ticket o agendar con el gerente o con el ejecutivo de cuenta que nos atendía. Y la pandemia nos cerró esa posibilidad por muchos meses. Entonces, la única opción que nos dio es los canales digitales, las aplicaciones móviles, los portales web, hacer preguntas a través de chatbots, que es un tema, el ejemplo que quería dar el día de hoy. Implementando chatbots, que es uno de los temas que nos encanta hacer y que es también nuestra especialidad, pudimos ver cómo los tiempos de atención de los clientes, en lugar de esperar para preguntarle a Blanco 30 minutos en el teléfono o 15 minutos en el teléfono, le podían preguntar al chatbot y le responden en menos de un minuto. Y la satisfacción del cliente era muy buena, porque muchas veces tienen algunas preguntas sencillas y no querían pasar mucho tiempo esperando que se lo resolvieran. En la medida que se fueron sofisticando los chatbots o conversational AI, como se les llama, o asistentes conversacionales, se fueron habilitando transacciones, estados de cuenta, ¿no? Y de repente habilitar campañas de marketing personalizada. Si tú, por ejemplo, si tú te acabas de cazar y esa información lo tiene de alguna forma el banco, te lanzan una campaña, oye, para que te compres tu hipoteca, o para que pagues tu luna de miel, o para que compres tus muebles. Entonces, ese es el tipo de servicios que vamos a empezar a ver en la banca con la inteligencia artificial. Pero ahora damos muchísimos datos. ¿Cómo sabemos qué tan seguros están? Algo que es muy importante es que estas herramientas de cómputo en la nube, de inteligencia artificial, vienen con un conjunto de herramientas muy sofisticado de encripción, de enmascaramiento de información, de contraseñas, de control de acceso. En el cual, y muchas, muchas herramientas adicionales para poder segmentar. Entonces, existen obviamente algunos retos, pero yo, yo me atrevo a decir que las herramientas que ofrecen hoy en día este tipo de plataformas son igual o más seguras que la mayoría de las implementaciones que tenían los clientes en su propia infraestructura. Entonces, podemos estar tranquilos. Qué placer escucharte. Siempre aprendemos algo nuevo contigo. Gracias. Muchas gracias a Rebeca en 5. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Gustavo. Nos vemos la próxima.